Así es, estas cosas, nosotros no nos podemos acostumbrar a que no haya papel toalé. Todos queremos papel toalé. Necesitamos papel toalé y bueno, del bueno. No podemos estar como en Cuba, que las mujeres a los 15 años se prostituyen para conseguir toallas sanitarias y papel toalé. Aquí no va a pasar nunca eso. Mira Claudio. Ya me estoy poniendo bravo. La última vez que viajé con Kiko, fuimos a Miami y entonces una amiga de Kiko tiene los santos riñones y que ella quería que le llevaran cazabes y jabón azul las llaves. Yo nunca llevo nada a nadie y no lo hagan. Yo sabía que yo me iba a meter un lío por culpa de él y de la amiga. Entonces yo como un pendejo iba con mi maleta y yo sabía que me iban a meter para el cuartico con esas... ¡Ay, coño, hermano! Dicho y hecho, le pegó los huevos en el pecho para el cuartico. Yo pensaba, Dios mío, ¿por qué no traje droga? Que vergüenza voy a pasar. Cuando el gringo abre la maleta y agarra... Yo te decía, dos panelas y jabón azul las llaves. Y el tipo saca una pared y dice, ¿qué es esto? ¡Coño! Y yo, coño, cuando sacan el cazabes... Saca una torta de cazabes... ¡¿Y esto qué?! Mira, el cazabes ni nosotros podemos explicar qué vaina es esa. Una cosa tan horrible y seca que se le pega uno en todos lados. Yo no hablo hoy en inglés ni nada. Yo, food, comida indiana, venezuela, aceite de oliva, ajo, rico. Todo el gringo empieza a picarme el cazabes y me dice, ¿con esto hacen manualidades? Porque creía que era un pedazo de cartón. Lo cierto es que... Y Kiko y Carla me hallaron, te espero afuera, sentaba por allá, coño, y me dejaron a mí en el cuartico. Se llevaron el cazabes y el jabón. Se lo llevaron. Y para analizarlo, yo sentado como un pendejo ahí como una hora. Al rato trajeron el cazabes y el jabón juntos. Porque el gringo dice, coño, si el tipo come cazabes, tiene que comer jabón, esa vaina tiene que... Vuelto pedacito, una sola bolsa, me dice, bienvenidos a Estados Unidos. Tan mal los trata Chávez que comen eso. Eso pasó, ¿verdad? Esto pasó, pasó, gracias. Señor Claudio Nazoa, no se vayan. Me voy, no me voy.